La instalación de la distancia de articulación local, la convocatoria en ello, en lo que es la meta de reducción de la anemia. Recuerden que Comas está el promedio de Lima Metropolitana sobre el promedio del país. Estamos llegando a más del 40% de nuestras niñez y el 58% en todas las edades. Es gravísimo. Por lo pronto aprovecho los medios de comunicación, invitarlos a la gran movilización de Comas y Lima Norte, en la que vamos a contar con la presencia de la Ministra de Salud y posiblemente con la presencia del Presidente de la República para hacer esta gran movilización de sensibilidad social y decirles a toda la comunidad que nosotros desde Comas luchamos contra la anemia. El día 28 de abril a las 7 de la mañana en el Centro Cívico Partimos Bien.